¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Como el que se va sabiendo que ya no va a volver, como el vacío que ya sea que nunca llenaré, como la herida que dejaste debajo mi piel, como la vida que tiraste a pulirte con él. Vuelven las noches frías, los temblores, los bajones, agonías, las tardes de drogada en las que me quiero el puto amo porque consigo olvidarte solo lo que voy a dejar muy claro. Así no avanzo. Prefiero antes pisar cristales descalzos. Mi pobre Cora necesita ya un descanso. Está cansado de ser tan puro en un mundo lleno de falsos. Arrancame la piel, yate un buen bolso. No te vendí la moto, fui seguro a todo riesgo. Por eso hay lagrimitas en mis ojos. Mi música está en tus cascos y mi mente en un infierno. Juramos amorecitos. Amorecitos. Yo sigo esperando conmigo. Te quiero. Si lo pienso bien, me recuerdas al veneno porque digo que hoy lo dejo y mañana caigo de nuevo. Y es que estoy hasta los huevos. Y esto de la mentira si no tendremos gemelos. Me has dejado claro que el amor nunca fue ciego porque sé que alguien verá lo que tus ojos no vieron. Por eso dejé de latir. Ya me di la emoción. Esto ya no da de sí. Si a dos me dices que no. Tú poniéndome a parir. Yo queriéndote hacer dos. Hijos que tengan tus ojos y que canten conmigo. Pero a la mierda. Te valió verga. Si te vas a echarle el pestillo a la puerta. No vaya a ser que después de todo te arrepientas. Y yo como un tonto siga esperando a que vuelvas. Jodidamente enferma. Será verdad que uno cosecha lo que siembra. Mi vida tiembla como una torre de hiena. Porque si me falta Vilma, Pedro vuelva a picar piedra. Tremendo. Tremendo. Tremendo, loco. Tremendo. A ver, yo creo que... A ver, Calero tiene una particularidad que me vuelve loco por el hecho de que... No sé. Por la voz y al mismo tiempo que no es... O sea, por más de que su voz es grave, está buenísimo que la lleve a un lado melódico. Que no sea... O sea, la mayoría de los raperos por lo menos que tienen este tipo de voz. La utilizan como de una manera más... Como más para ser hardcore. Y más brutal. Porque les queda tremendo. Y está buenísimo que él, en todo lo que son las estrofas, él sea súper duro. Y después en el estribo pueda... ¿no? Digamos, dejar un poco de aire. Y tirar la melodía que con su voz queda tan bien. Sobre todo cuando canta bien, ¿no? Y eso está buenísimo. Que al poder cantar bien, dobla la voz ahí. Pone una voz más tranqui y una más rota. Y está buenísimo eso. O sea, está buenísimo. Me encanta. El beat me gustó mucho por el hecho de que no me esperaba para nada un beat hasta medio electrónico, ¿no? Con toda esta onda. Me hizo acordar a Neon, a ese disco de Zupa, ¿no? Así como más electrónico y más como experimental, ¿no? Con mucho teclado, con esos audios como que te llenan, ¿no? Te llenan todos los oídos. Eso está buenísimo. Y me gustó mucho de la bata el hecho de que hayan dejado ese espacio sin hi-hat, ¿no? Porque cuando él va rapeando, le sacaron el hi-hat. ¿No? Siguiendo el mismo groove. Y después, como es un hi-hat muy brillante, ¿no? Está bueno que le den espacio y lo dejen respirar al beat. Y después le añadan el hi-hat como para añadir esa intensidad segunda. Y que realmente levante. Eso estuvo buenísimo. Me gustó mucho. La voz doblada es tremenda. Escuchen con Auris. Mejor vete con él, hasta pensado que este dolor subirá mi caché. Mejor vete con él, y aunque me duela si te digo esto es por mi bien. Mejor vete con él, si nunca vas a valorar todo lo que te ve. Mejor vete con él, porque esta vida que dejaste ha marcado mi ser. Mejor vete con él, hasta pensado que este dolor subirá mi caché. Mejor vete con él, y aunque me duela... Mejor vete con él, y otra vez que vuelvo a casa haciendo S's. Porque me han dicho que te han visto con el tipo S's. Y si creen en algún dios, dile de mi parte que rece. Que ella escuchará mis temas cuando tú le hagas la trefe. Voy a hacer que lleve todos mis temas en su coche. Pa' que me escuche cuando le lleguen los baches. Pa' que le digas quita eso, queda el H. Pero por dentro recuerdes que a ti te lo canté anoche. Soy un puto animal, si no te tengo a ti haré a tu novio mi fan. En un clavo saca otro clavo, eso decía Dreyfran. Por más que yo me clave a otras, no te consigo olvidar. Tengo el corazón inválido. No tiene cura, por más que le lleva al médico. Suigo tu nombre, chula, me quedo pálido. Por buscar besos cálidos en esos labios gélidos. Oh, qué bestia. Y vivo en un constante año sabático. Y es que por culpa de estos químicos, tengo más problemas que un matemático. Lo nuestro era metafísico. Me dejaste crítico, como un mal viaje de ácido. Olvidarte me preparo otro trifásico. Porque drogarme se ha vuelto mi instinto básico. Si nunca vas a valorar todo lo que te dé. Mejor vete con él. Porque esta herida que dejaste ha marcado mi ser. Hay como un bombo, hay un poquito más masivo. Que este dolor subirá mi caché. Mejor vete con él. Muy lindos esos platos que vienen. Mejor vete con él. Si nunca vas a valorar todo lo que te dé. Mejor vete con él. Porque esta herida que dejaste ha marcado mi ser. Me encanta. Mejor vete con él. Hasta pensado que este dolor subirá mi caché. Mejor vete con él. Y aunque me duela si te digo esto es por mi bien. Mejor vete con él. Si nunca vas a valorar todo lo que te dé. Mejor vete con él. Porque esta herida que dejaste ha marcado mi ser. Mejor vete con él. Hasta pensado que este dolor subirá mi caché. Mejor vete con él. Y aunque me duela si te dijo esto es por mi bien. Mejor vete con él. Tremendo. Es en la última parte cómo está la voz. Digamos. La voz que va tirando la frase. Está como un poquito más bajita y media filtrada. Y los mejor vete con él que le contestan. Digamos. Le cierran la frase y le contestan. Están bien al palo. Paneados. Me encanta eso. Tiene una producción muy simple. Pero tremenda. O sea. Creo que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Y él es muy versátil. Me gusta muchísimo. Loco. El hecho de que. De la voz. Y que al mismo tiempo. Con la voz pueda cantar. Y pueda cantar muy bien. Y a la vez. Pueda tirar barras. Y que está buenísimo. Que las barras son duras. Y suena durísimo. Y el estribo suena hasta melancólico. Con la voz de él. Está como medio roto. Con la temática. Por supuesto. De la letra. Y del video. Buenísimo. Loco. Buenísimo.